Disculpeme señor, se lo suplico Si llega Aquí está mi racilla de YouTube, los saludo Aquí se olvidó Cleo Fosarriaga, tutoriales en acordeón de teclas Aquí trayéndoles un bonito Tutorial, fácil Algo de Cardenales de Nuevo León Titulado Comprendanla En tono de Re Mayor A ver cómo nos sale, disculpen los tropezones Los errores, la acabo de sacar hace ratito Esta obra esquecita, a ver cómo nos sale Bien En tono de Re, repasamos la escalita De Re a Re Con sostenidos, Fa sostenido y Do sostenido Re Mayor Su Primera La Mayor Su Segunda Y Sol Mayor Su Tercera, acuérdense Tenemos Re, Mi, Fa, Sol El cuarto tono es su Tercera Aquí el Quinto Re, Mi, Fa, Sol, La El Quinto viene siendo su Segunda ¿Sale? Para que identifiquen así Algunos Algunos Los tonos De su Primera Segunda y Tercera ¿Sale? Bien Entonces Les voy a mostrar la intro Algo de acompañamiento A ver cómo nos queda Y final A ver cómo sale ¿Ok? Entonces a ver La acabo de sacar A ver cómo nos sale Disculpen los tropezones Empezamos aquí Hacemos la nota Re Un trino entre Mi y Fa sostenido Así Después oprimimos otra vez el Fa sostenido Lo repito Y volvemos a hacer trino en Mi y Fa sostenido Y caemos aquí A esta tercerita de Sol En Sol y Si Así ¿Ok? ¿Ok? Lo repito nomás Una vez para continuar Y hacemos sobre el acorde de Sol Sol, Si, Re, Sol, Si, Re Así ¿Sí? Fluidito Utilizando los tres dedos correctamente Que les toca Sale así Ya que acá ven esas dos Este Esta figurita en Sol Así Nos damos cuatro veces aquí Trino entre Fa sostenido y Sol Así Y caemos a Mi así Cuatro veces ¿Sí? Algo así Pero rápido Y caemos aquí a Do sostenido y Mi Le contestamos aquí Con esta triple formada Fa sostenido, La y Fa sostenido Pero aquí Fa sostenido, La y Fa sostenido Triple invertida ¿Sí? Entonces estamos Y la misma como hicimos en Sol Pero vamos a hacer en Re ahora Así Igual dos veces Re, Fa sostenido y La Así Y nos vamos Aquí Aquí me falta un A ver Un Do sostenido Para hacer Pitar Chillar el acordeón Como sabemos Octavado aquí Y así Sería este movimiento Pero como no la tengo Lo voy a improvisar Para hacer una apoyatura Aquí así Cuatro veces ¿Sabes? Si ustedes tienen el Do Apoyen el Do A Do sostenido y Mi ¿Sí? ¿Me explico? Entonces yo le voy a improvisar aquí Y contestamos A esta triple invertida ¿Sí? Y después hacemos Hacemos A ver Entonces Entonces estamos acá Sí, así sería Una apoyatura así Después de que estamos acá Donde estamos acá Perdón Hacemos Una apoyatura Aquí haces Esta sexta Formada por Mi Y Do sostenido así ¿Sí me explico? Entonces Lo voy a repetir Despacito Para ya Para que haga reforma ¿Sí? Entonces Ok Esa es la intro Se repite dos veces A lo largo de la canción Dice Discúlpeme señor Se lo suplico Aquí vamos a utilizar Un adorno De primera Hacemos Así Si lo tienen completo En triple Qué bueno ¿Sale? Y grábenselo Porque se va a utilizar A lo largo de la canción Varias veces Entonces Entonces Pueden ahí trinear Así Así Rápido Así Yo lo hago acá Doble Sencillo Sol Suelto Bien Entonces Si llegan a ofenderlo Mis consejos Ahí Un adorno de segunda Que es la mayor Así Trino ¿Sí? ¿Sí? Como gusten Contarle mi opinión Nada le quito Aquí hace como un tipo Unos trinos ahí Para irse a mi mayor Así Pueden así ¿Sí? O pueden ¿Sí? Se ve como que A ver A ver Sí Como una cromática ahí Ok Dice Bien Al fin Usted ya es dueño De sus besos Hace ahí Hace el adorno De primera Hace Y hace Calla re Y hace Ahí hace como un fuelleo Que no nos favorece ahí Hace Al momento que Jala el aire Para adentro El de botones Se cambia esta nota Así Algo así Si no pueden Así Improvisarle Pero hace Algo así Pequeño fuelleo Hay que escuchar la versión original Para que vean Que le estoy hablando ¿Sí? Bien Dice Usted la conquistó Muy a la buena Mismo adorno Mi amor Está en el fondo Del olvido Segunda Dice Que gano Con luchar Con que la quiera Cromática Ahí Para irse a mi mayor No sé Reconocer Reconocer Como ando He perdido Ahí preparación Hace Ya sé Ya sé Sí, así Preparación Tercera Tercera Dice Y si despierta Ahí metemos Rápido Aquí esas notitas Caer a sol Que es tercera Llorando por allá En la madrugada Adorno de primera Quejándose del roce De su almohada Hacemos tres veces aquí Comprenda La señora Está mimada Adorno de primera Pues yo Que con locura La adoraba En pétalos De rosa La constaba Y hacemos Una preparación Sencillita Hacemos Y si despierta Lo mismo Deciendo Que se siente Incomprendida Primera Huyendo De su plática Aburrida Tres veces Bien Continuamos La tica aburrida Se comprenda La señora Es culpa mía Adorno de primera Pues yo Cuando en mis brazos La tenía Con versos Y canciones La dormía Ahí Vuelve Echar La intro Vuelve Usar la intro Y cuando se va Esta parte Ahí En vez de hacer Lo hace Como La preparación Hace Como más Compacta Hace Hace Así Pegando Sosteniendo Así Y se va A este acorde De re Aquí Compacta Compacto En vez de La nota De re Lo hace Haciendo Es como Parte De la Preparación Y ya Lo mismo Y si Despierta Llorando Por allá En la Madrugada Quejándose Del roce De su Almohada Comprende A la Señora Está Mimada Pues yo Que con Locura La adoraba En pétalos De rosa La acostaba Preparación Y si Despierta Diciendo Que se Siente Incomprendida Dice Huyendo De su Plática Aburrida Ya casi La acabamos Dice Comprenda La señora Está Mimada Pues yo Cuando en Mis brazos La tenía Con Versos Y Canciones La Dormía Ahí hacemos El final Una escalita Hacemos Aquí se sale Poquito De la escala La fa Así Y En Re Completo Totalmente Re Fa Sostenido La Y Re Así Con Un poquito Vibrato En el Hacemos Hay que Practicar Los trinos Ok Para que Les salga Mejor Que a Mí Y Parece Que es Todo Ya saben No Está Tan Complicada Ya que Los Adornos Son Muy Repetitivos Ya saben Primera Segunda La Preparación A Tercera Si No son Muchos Simplemente Los va Variando Ya saben Lo que Recomiendo Hay que Escribirla Y ir Anotando Tus Adornitos Para que No se Te haga Tan Confuso Te Confunda Y Termines Por Darte Por Vencido Y No Ejecutar Este Bello Tutorial Está Muy Fácil Y Luce Mucho Estas Canzonitas De Cardenales Y Me Gusto Porque No Lo Tiene Nadie En Teclas Pues No Vi Este Tutorial En Teclas Quise También No Se Como Bajaron En Alto Este Tutorial O sea Está Muy Padre Y Quise Mostrárselos A Ustedes En Tono De Re Mayor Entonces Y Suerte Con Este Tutorial Nos Vemos Tan Pronto Haga Chanza Para Subir Más Tutoriales Gracias Hasta Luego